¡Aquí es la cámara! ¡Aquí es la cámara! ¡Aquí es la cámara! ¡Aquí es la cámara! Le tienen miedo a las primarias y por eso tenemos que cuidarlas. Son dolorosos juntos. Y ellos creían que así separando a la familia y a su hijo que está afuera. Llamen al hermano que está afuera. ¡Dale, dale! ¡Sáquen el teléfono! ¡Hasta el final! 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 ¡Hasta el final!